Nadie comprende lo que sufro yo Canto, pues ya no puedo sollozar Sola, temblando de ansiedad estoy Todos me miran y se van Mi amor, si puedes tú con Dios hablar Pregúntale si yo alguna vez Te he dejado de adorar Al mar, espejo de mi corazón Las veces que me ha visto llorar La perfidia de tu amor Te he buscado por doquiera que yo voy Y no te puedo hallar ¿Para qué quiero otros besos si tus labios Ya no me quieren besar? Y tú, ¿quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventuras tendrás? ¿Qué lejos estás de mí? Te he buscado por doquiera que yo voy Y no te puedo hallar ¿Para qué quiero otros besos si tus labios Ya no me quieren besar? Ya no me quieren besar Y tú, ¿quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventuras tendrás? ¿Qué lejos estás de mí?